Vamos, vamos, anímelos, anímelos Vamos, vamos, báilale Ricardo, báilale Vamos, vamos, chico de pala Venga, venga Vamos, vamos, venga, vamos Esto es DJ Juan, vamos Vamos, vamos, cierre los ojos que no se les termine Cuente las palmas para Ricardo Cuente, fuerte, fuerte Báilale, báilale Hazle el sexy, hazle el sexy Para que te animes, Indy Recuerda que si no prendes el fogón, no va a prender Tienes que soplarle A ver, a ver, a ver Están pidiendo repetición ¿Alguien más quiere repetición? Todos quieren repetición Todos piden repetición, Cindy y Ricardo Así que la liga va para atrás ¿Les gustó la de sexy y más como bailan? Vamos, Ricardo Va para atrás la liga Es que la quitaste mal Tiene que ser con los dientes No con las manos Eso debe de ser sexy Vamos, vamos Va para atrás la liga Y como es A puro diente Nada más no la vayas a morder Listo Damas y caballeros Esto es sexy Vamos La puerta para Ricardo Motívenlo, motívenlo Vamos, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Guantan las palmas para recordar que sí se animó!